Las nuevas oficinas de Hideo Kojima parecen la cueva de un villano y Xbox hará un directo donde dará a conocer sus nuevos proyectos. Todo esto y más aquí en Gratos Gaming. A pesar de gastar mucho más dinero comprando desarrolladores en los últimos años, Xbox perdió frente a PlayStation y Nintendo en 2022. En términos de juegos reales debido a la falta de impulso propio, no solo lanzamientos inmediatos sino también planes para lo que sigue. La avalancha de anuncios de fin de año reveló una brecha particularmente brutal, con Xbox virtualmente ausente de The Games Awards, la mayor tormenta de publicidad de juegos de la temporada navideña. Por lo tanto, es alentador y no sorprendente ver que Xbox sigue a PlayStation en la emulación de Nintendo, que sigue siendo líder en los espectáculos en vivo al lanzar su propio escaparate directo. Xbox confirmó su developer directo del 25 de enero que se rumoreaba anteriormente. El evento será copatrocinado por Bethesda, hasta ahora el más grande de los estudios de juegos que Microsoft ha engullido. El escaparate se centrará en Redfall, The Elder Scrolls Online, Forza Motorsports y Minecraft Legends, además de los posibles invitados sorpresa. Redfall, como el giro de Arkane en Far Cry, probablemente tenga el atractivo más amplio de los cuatro, pero Forza es una tienda de campaña de Xbox y Minecraft es, como siempre, un gigante. The Elder Scrolls Online es un poco más inclinado a la PC y probablemente menos emocionante para muchos propietarios de Xbox, pero es bueno ver que el MMO recibe algo de amor en un gran escenario. Y más que nada, es bueno ver que Xbox es más proactiva y expresa sus planes para el próximo año. La falta de juegos originales de la plataforma se ha visto agravada por la comunicación fragmentada sobre lo que los propietarios de Xbox pueden esperar. Esto se siente exactamente como lo que Xbox necesita para recuperar algo de energía después de no presentarse a las fiestas durante los últimos meses. Assassin's Creed Mirage marca un bienvenido regreso a las raíces de la serie. Desde que dio un salto de fe con Altair en 2007, la saga sigilosa de Ubisoft ha visto una gran cantidad de cambios y evoluciones, con las salidas más recientes Assassin's Creed Valhalla y Assassin's Creed Odyssey, que nos ubican en amplios campos de juego históricos de mundo abierto que se inclinan hacia el juego de rol. Después de varias iteraciones que comparten un alcance considerable, Mirage está dando un refrescante paso atrás para ofrecer una aventura de acción más enfocada que rinde homenaje al juego que comenzó todo. La comunidad de Assassin's Creed ha buscado un cambio de ritmo de la línea reciente de aventuras de mundo abierto de la serie durante algún tiempo. Y para Ubisoft, la dirección de Mirage estuvo influenciada en parte por comentarios que pedían algo más cercano al original. La creación de Mirage ha sido la convergencia de varios aportes, dice el director creativo Stefan Budon. Por supuesto, el primero proviene de nuestra comunidad Origins, Odyssey y Valhalla. Todos son grandes juegos con la promesa de vivir un viaje épico en fantasía fuerte. Sus alcances han sido calibrados para cumplir esas ambiciones, ya que todos abrazan el juego de rol. Pero entre nuestros fanáticos, comenzamos a escuchar el deseo de una historia impulsada por los personajes, centrada en los pilares centrales de los primeros asesinos en una escala más íntima. Resuena tanto con los otros como con los desarrolladores, y este fue un punto de partida del proyecto, comentó el desarrollador. Mirage rinde homenaje a Assassin's Creed original de varias maneras. Esa escala más íntima era una necesidad cuando Altair dio sus primeros pasos inestables y libres, pero la historia de Basim toma una decisión más deliberada para abarcar ese alcance. También está ambientando en una parte similar del mundo, regresando al Medio Oriente a través de Bagdad del siglo XIII, y se relaciona directamente con Assassin's Order, en lugar de los proto-asesinos con los que los juegos más recientes han incursionado. Los fans estarán muy contentos de regresar a las raíces del videojuego, pero en lo particular yo disfruté de Assassin's Creed Odyssey. Sony trabaja en importantes novedades para PlayStation 5 que llegarán tarde o temprano por medio de una actualización. De acuerdo con reportes recientes, el Update 7.00 será importante para los jugadores, pues agregará funciones destacadas que son muy esperadas. Según Insider Gaming, dicha actualización está programada para el próximo 8 de marzo, pero primero pasará por una fase de pruebas que se llevará a cabo, supuestamente, en estos días y que concluirá el 30 de enero. La actualización incluiría la esperada integración de Discord, que fue anunciada desde 2021. Además, habilitaría una opción para jugar títulos de PlayStation 5 por medio de la nube. Esta opción de streaming, con nombre clave Cronus, formaría parte de PlayStation Plus Premium y permitiría a los usuarios de la consola disfrutar sus títulos sin la necesidad de instalarlos y llenar sus unidades SSD. Hasta el momento, ni Sony ni PlayStation han confirmado ni se han pronunciado al respecto a esta información. Las compañías liberaron esta semana una actualización para la consola que no es la 7.0, sino el Update 22.0206.50. Es probable que el contenido de la actualización decepcione a más de un jugador, pues no incluye ninguna novedad interesante como las rumoradas. Sin embargo, tiene algo destacado relacionado con la llegada del DualSense Edge, el Control Pro, para PlayStation 5. El Update añade soporte para el nuevo mando, que se estrenará a finales de este mes. Las notas oficiales aseguran que el parche también mejora el rendimiento general del sistema. Necesitarás aproximadamente un gigabyte de espacio para poder instalarlo. En una serie de fotos compartidas en Twitter por la cuenta oficial de la compañía, podemos ver un vistazo de donde trabaja Hideo Kojima y el resto del equipo que desarrolla Death Stranding 2. Cada una de las fotos hace que la oficina se vea súper elegante y un poco como una sala de cine con cortinas negras, carteles de juegos y largos pasillos con muchas puertas que los atraviesan. Sin embargo, este es solo una vista previa de un pasillo en todo el estudio, así que quién sabe, tal vez el resto de la oficina tenga un ambiente completamente diferente. Sin embargo, lo principal que nos impresiona son los baños inclusivos, que según un letrero, en la puerta pueden ser utilizados por todos, lo cual es una buena desviación de la estética malvada del resto de las imágenes. No podemos ver en las fotos, pero al salir solo del pasillo, es probable que las instalaciones se vean tan futuristas como el resto de la oficina. En cuanto a qué podría estar trabajando Kojima Productions, sabemos que Death Stranding 2 está oficialmente en camino después de que se revelara durante The Game Awards 2022. Más allá de esto, también sabemos por el propio hombre que está trabajando en un juego completamente nuevo, además de Death Stranding 2. Todavía se desconoce qué es este juego, sin embargo, sabemos que Kojima colaborará pronto con Microsoft y ha habido rumores sobre un nuevo juego de terror del estudio llamado Overdose. El Zelda original ha sido transferido a la realidad virtual a través del poder de Doom. Sí, Doom no solo se puede jugar en prácticamente cualquier interfaz de la historia, sino que también se puede usar para jugar a otros juegos por completo. En video podemos ver a un emprendedor usuario de audiculares MetaQuest 2, que ha utilizado el juego de disparos clásico de E.D. Software para rehacer The Legends of the Zelda completamente en realidad virtual. El acto real de jugar en el puerto Zelda VR se produce cuando el jugador balancea su espada para lanzar bolas de fuego a los enemigos a los que lo apuntan. En realidad, no hay mucho combate con espadas en sí, como lo asociarías típicamente con los juegos de The Legends of the Zelda, pero hay al menos algunas bolas de fuego de destrucción en su lugar. Todo esto es solo el nivel inicial del juego original de Zelda para Nintendo Entertainment System, ya que el video se cierra con el jugador obteniendo la primera pieza del Triforce. No sabemos si este usuario planea rehacer el juego completo en realidad virtual, pero podría valer la pena prestar atención a sus futuras hazañas. Si nunca jugaste el juego original de Zelda, vale la pena señalar que puedes intentarlo ahora mismo a través del servicio de suscripción de Nintendo Switch Online en tu consola Switch, así como un montón de otros juegos clásicos del NES. 5 Noticias del Universo Gaming Las declaraciones del jefe de Ubisoft, Ypski LeMond, no fueron bien recibidas por el público. Les exige más y mejores juegos a los desarrolladores de la compañía. Las nuevas políticas de YouTube ponen en riesgo el contenido gaming dadas las restricciones de videos que incluyan violencia explícita o imágenes sugerentes, así que si eres streamer de GTA V o Cyberpunk 2077 e incluso Warzone, puedes ir pensando en otros juegos. Esta será la nueva imagen de Juliet Starling para el remake del videojuego Lollipop Chainsaw. ¿Estarán contentos los fans? El Barrel Royale de Final Fantasy VII, que inició en noviembre del 2021, ha cerrado oficialmente sus servidores para el juego. Tras dos días sin conectarse en línea al videojuego Ebony The King's Return, la jugadora Lauren Black, madre de dos hijos, fue encontrada muerta en su departamento. Fue hallada gracias a su amigo online de Israel, quien tras no verla conectada, informó a las autoridades. Gracias por acompañarnos hasta el final del video, de este lado les voy a dejar nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que pasa en el universo gaming. Soy Sofía, hasta la próxima.